Aquí, la primera noche más o menos, prácticamente, es para que practique un poquito el rollo este Vamos ¡Ey! Un huevo de cámaras hay, ¿eh? Vale, la caja de música esa no... He leído un poquito, más o menos, para ponerme al día, pero no tengo ni idea de cómo se juega este juego, ¿eh? Os lo puedo jurar O sea... ¡Mega Noob! En este juego Mira, Puper Eso, me parece que... A ver, no sé, he escuchado ahí un ruidillo ahí de... Un ruidillo raro de... Aquí se ve que están los animatrónicos antiguos hechos verga, tío Y han metido a estos que son los nuevos, ¿no? Pues sí ¿Es esa la historia? Sí Según... ¿Según tú que eres un pro en este juego? Pues sí ¿Y este que hace ahí tumbado? Pues... ¿Ese es el antiguo también? ¿O qué? No es antiguo, es que los niños lo descomponían y... Y... Y Balloon Boy cuando le quitan las pilas, es para que Mandoret se pueda mover... O eso es lo que he visto yo ¿Ah, sí? Sí Quiero que sepáis que estoy un poco constipado, así que se habla un poco raro... Ya sabéis por qué es... De momento son las 1 de la mañana y tengo ganas ya de que empiecen a moverse... Movernos, 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 movernos... Es bastante... Es bastante grande la pizzería, ¿eh? Por lo que estoy viendo, ¿eh? Vale, uy... Ahora sí se está acabando la música... La musiquita esta... Que me has dicho, ¿no? Que sale Pooper de ahí, sí... Si sale... Al parecer ya empieza ya... Sale Pooper de ahí, ¿no? Me has dicho... Y sale... Bueno... Al parecer ya... Bonnie... Aquí está... Hola, Bonnie... Zit, zit... Ya estoy empezando a escuchar ya ruditos... Me está empezando a gustar ya... Son las 3 de la mañana... Vale... Esto que no se me acabe... Que si no, supuestamente pierdo... Estoy escuchando ahí un ruidillo... No sé que ese ruido que significa realmente... Uy... 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 Uy, está aquí... Está aquí chica... Vale... Lo que no quiero es que se me pase aquí el tiempo este... Así que... Aún chica... No hay nadie... Yo creo que Freddy se estará al momento... ¿Quién? Freddy... Vamos a ver... No, Freddy aún se mantiene... Uy... Uy... Y Bonnie... Vale... Ahí... Uy... Se me está a punto de acabar el sistema este... Uy... Tiene que estar por salir esta tía, eh... No me quiero... No me quiero confiar... Aún sigue aquí, tío... ¡Ey! ¡Uy! Por los dos lados, tío... Me atacan a... A diestro y a siniestro, tío... ¡Uy! ¡Ah! ¡Ponte la máscara! La máscara... Me está obliqueando... Me está obliqueando... ¡Uy! ¿Está Freddy? ¿Se me acaba la música? ¡No! A ver... ¿Cómo está? Vale... Está aquí... Todavía no ha salido, tío... Son las cuatro de la mañana... Y ya hay movimiento, eh... Este juego está un poquito más... Más potente que... Que el uno, eh... Ya arranca un poquillo más... Con más acción, eh... Vale... Tenemos a Freddy ahí en el medio... Esta tía... No se mueve, tío... ¡Cinco! ¡Ey! Cinco de la mañana... Tengo ya a Freddy... Lo que no sé es... Si ponerme ya la máscara... O qué... ¡Ponerte la máscara ya! Voy a darle un poquito a esto... Voy a hacer que pierda... En este momento... ¿Vale? ¡Uy! Ahora sí me la pongo... Me la pongo así... Supuestamente se va a chica... Se ha ido chica... ¡Uy! Y este tío está ahí... Pero... Si me va a acabar aquí la... Musiquita... Jueves... Tío... No se si ponérmela ya, tío... ¡Dios! Por favor, por favor, no me jodas ¡Dios! Tenía que haberme la puesto antes, tío ¿Ves? Joder, tío, me he confiado Ese es Freddy Uy, uy, uy La cosa se está intensificando Estoy escuchando el ruido Chicos, que sepáis que es la primera vez que juego este juego ¿Vale? No tengo ni idea ¿No sé ponerme ya la máscara o qué? Pues sí, ponte la máscara ¡No! Por favor, no me jodas, tío Dime que me he salvado Dime que me he salvado Dime que me he salvado No creo, vamos Me he salvado, tío No me la quiero ni quitar, tío Hasta que salga a las 6 de la mañana ¿Qué? Uy Venga, se van a ser las 6 de la mañana ya, tío Vale Son las 5 de la mañana Hemos tenido el primer sustillo, ¿vale? Ponte la máscara No, no, están muy lejos, tío ¿Para qué me la voy a poner? ¡Eh! Se la voy a poner ahora, tío No vaya a ser mi pillo otra vez Vale, vale La 6 de la mañana Ha sido un sustillo Más o menos que hemos tenido Tampoco ha sido para tanto Esto a... Este nivel ha sido bastante facilito Dentro de lo que cabe Pero veo que... Según... Según... Lo que me han dicho El segundo nivel se pone calentito Sea a este nivel Cállate No tengo ganas de irte Ahora ya está activada la caja de música Desde el primer momento Así que... Vamos a ver si somos capaces De pasarnos de este nivel Espero no llevarme muchos sustos ¡Oh, cómo estoy! Vale Estaba practicando prácticamente El movimiento Mopo Moposaurio Vale Vale De momento aquí está la cosa tranquila Hasta las... Hasta la una de la mañana No creo yo que... Vamos De eso creo yo Sé algunas cositas Pero lo básico Soy un jugador totalmente novato Así que... Que lo sepáis Novato en este He jugado a alguno que otro Pero... A este... Y no he jugado Vale A ver Una de la mañana Imagino que ya empezará la cosa a ponerse... Vale Uy No, 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 no No, 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 no Uy Estoy viendo ahí arriba Al mangle ese Mira esta mangle ahí, tío, ¿no? Ese no estamos Me parece Una de la mañana Y empiezo ya A ver Movimiento No sé El mangle ese Uy He escuchado algo por ahí Ya no está Ya no está Quiere decir que está viniendo por estos lados, eh Lo que no sé Es qué hacer cuando venga Vale, ahí está mangle también otra vez No sé si lo estoy diciendo bien Pero sí Vale, 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 vale No, no, no te me acabes Dos de la mañana Uy Uy, estoy escuchando a Ballon Boy La cosa está pica pica, eh No Parece un Gremble aquí, eh ¿El? ¿El este? ¡Uy! Jodas, tío ¿Qué pasa aquí, tío? Estoy escuchando ruidos muy rápido, eh ¡Mierda! Dos de la mañana Ruidos en los túneles ¡Uy! Ballon Boy ¡Mierda! ¿Uno que se ha ido? ¡Cojones, tío! Vale ¡Uy! ¡Cojones, tío! Están todos muy... Están muy activos ahora, eh ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Mierda! Van a ir Pupera por mí Como no me espabile ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Rápido! ¡Uy! Estoy escuchando más ruidos ¡No jodas! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Dios! ¡Me he despistado, tío! ¡Me he despistado! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuatro de la mañana! ¡Me lleguen por aquí ya! A ver de qué lado viene ¡Vale! ¡Es mangle, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Mangle, mangle, mangle! ¡Uy! ¡Tengo mangle! ¡Wow! ¡Le pongo esto ya! ¡Pongo a mangle Y a Freddy Los dos de frente Voy a aguantar ahí Vale, cuidado Lo más importante es esto ¡Mierda! 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 Dios, hemos pasado la noche de dos, tío, wow, wow, señor, wow, Dios mío, he pasado miedo, tío, he pasado miedo, miedo de verdad, tío, esto ha sido increíble, no sé lo que es esa sombra, no sé qué será eso, no consigo verlo, todo bien, todo bien, todo bien, Dios, bueno, estamos en la noche tres, noche tres, a ver si puede ser, puede ser mi gran noche, o no, bueno, me imagino que cada vez esto será, pasará cada vez todo más rápido, más asfixiante, más agonizante, más estresante, más ante, ¡Uy! ¡Mira! ¿Qué? ¡Mira quién está! ¿Quién? ¡Dios! ¿Quién? 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 Estaba el bonio antiguo, de pie, tío, no me jodas que va a venirme ese también, tío, va a venirte a todos, no jodas, tío, ahí está, mira, no sé, ¡Mira! ¡Chica, tío! Te lo dije, en la noche tres, ¿y qué carajo es lo que tengo que hacer yo aquí, tío? ¡Dios! ¡Mira! ¡Ponerte la máscara! ¡Ponerte la máscara! ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Una de la mañana y esto está súper intenso! No sé si voy a poder pasarme a este nivel, creo que me falta, me falta plática aquí. Me va a faltar muchísima plática para poder pasarme a este nivel, chicos, y todo vuestro apoyo y todos vuestros consejos, ya sabéis apoyar, dar consejos, chicos. Vale, esto que no se acabe. Vale, dos de la mañana. Esto, esto, esto. Ya estoy escuchando ruidos por ahí. ¡Uy! ¡Tío! Ahora mismo tengo aquí al boni antiguo este. ¡Cojones! ¿Qué pasa ahí, tío? Otra vez está ahí. ¡Se me acaba, se me acaba! ¡Buah, ahora mismo tengo compañía, eh! ¡Se ha ido, tío! ¡Dios! ¡Tengo al boni aquí, de pie, tío! ¡Al boni antiguo! ¿Qué hago? ¿Eh? ¡Dios! ¡Me mató! ¡Dios! ¿Esto qué es? ¿Un herido? ¿Qué es eso, tío? ¿Tengo que ir andando por aquí, tío? ¡Sí! ¡Ey! ¿Eso qué es, tío? ¡El Puper! Se ha cargado alguien, tío. ¡Estás todo lleno de sangre! ¡Esto sí! ¡Salió Puper para arriba! ¡No es Puper! ¡Sí, ese Puper! ¡Sí, joder! ¡Yo lo voy a seguir! ¡Mira, ahí está Puper! ¿Lo ves o no? ¡No! ¿Ahí lo ves? ¡Sí, pero es Puper Hombre Volado! ¡Puper Hombre Volado! ¡Sí! A ver... Voy a seguirlo, voy a seguirlo, porque supuestamente se ve que... ¡Ese te va a matar! Tengo que seguirlo. ¡Ese te va a matar! ¡Hostia, ha matado a alguien más, tío! ¿Por qué hay dos charques de sangre? ¡Ese te va a matar! ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto? ¡Dios! ¡Wow! ¡Vaya tela, tío! Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. ¿Vale? Ha sido la primera probadita de este juego. Ya sabéis que si queréis que siga con la noche 3, 4, 5... Supuestamente, seguramente estará a las 6. Darle like, compartir... Y apoyar, chicos. Así que nada, un abrazo grande... Y hasta la próxima. ¡Chau, chau, chau, chau!